muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a otro vídeo de forza horizon 4 en el vídeo de hoy vamos a comprar un pedazo de cochazo y lo vamos a probar estamos con el tío braster baje un pepino 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 y el otro día me quedé con el chichón cuando compré el bugatti me quedé con el chichón algo porque no podía comprarme 2 de comprarme este este pedazo de ferrari ferrari y me lo compro así al tum tum te vas a gastar ahí dos millones y medio me da todo lo que haga falta este coche me gusta tío hostia que tú neos tío pasa que este coche rojo hay una cosa de este juego que me jode que no pueda ampliar el tuneo si la verdad es que eso a mí también me toca los huevos no puede ampliarlo y no puede verlo bien visto bien todo alrededor tío claro así que no sé si dejarlo tal cual y luego tunear lo tío los días que son hay una vez que este coche de una en la hostia es precioso es precioso pasa que yo lo tunearía de motor y todo eso si nada no le voy a poner de estos son muy es que es que bonito ese coche tío que bonito es que bonito es seleccionar tío que lo quiero comprar coño véndemelo de verdad que asco de invierno eh oye si pasa que si no elijo no elijo aún no elijo un este no me lo puedo comprar o qué un qué un tuneo un tuneo dale a la a la y le da a la y le da a la y el coche en amarillo tío que pasada colega que fuerte tío es que amarillo es muy bonito amarillo y negro eh sí sí hostia tío este joder tío pues casi más bonito el color plata que el rojo eh uff pero es que esto es en la polla tío este coche hostia de bonito ese coche es muy bonito o sea yo creo que es de los más bonitos eh para mi gusto para mi gusto bueno vamos a hacer una cosa de los hiper deportivos vamos este este rojo con líneas amarillas no me gusta nada este precioso el azul es una maravilla tío lo que pasa que comprarse un ferrari hay que comprarse lo rojo tío vamos a estrenarlo vamos a estrenarlo en rojo lo vamos a estrenar en rojo y luego lo lo tunearemos como sea lo tunearemos como sea muy bonito en el color que sea en el color que sea muy bonito sí sí vamos a comprarlo en rojito que el típico este lo tenemos también en the crew igualito igualito selecciona y compra oye qué pasaría si ahora se va se va el pc y te quedas sin coche y sin pasta tío más de una vez ha pasado en el mito fuego voy allá a force elemento fuego más de una vez ha pasado no te creerás que ha sido el único tonto que ha pasado eso este abre el capó no es que abra el capó es que lo tira directamente el capó le quita la tapa y la tira porque no aparece por ningún sitio en serio sentido es muy fuerte vale ahora lo que yo quiero hacer es probar ese coche tío entonces vamos a una carrera voy a enseñar un poquito por dentro porque esto es y se me cae la baba de colega se me cae la hostia que asientos lleva tío y pasada yo me quiero montar aquí y montate por la otra puerta por la otra puerta la vuelta es que creo que te pueden montar si te acercas y correcto se monta y se ve y si le doy a la llave de contacto que no sé dónde está en este coche la llave de contacto tío seguramente tengo un botoncito sí sí yo un botón es que lo arranco y se ve el cuadro funcionando y se queda precioso y se queda precioso precioso bueno vale vámonos de aquí para afuera a verales a la muy bonito el coche muy bonito pues 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 nos vamos para afuera vamos para afuera a ver si me lo he me lo he pillado o no me lo he cogido sí hostia tío qué fuerte tío qué fuerte qué fuerte claro pongo una carrerita y lo pruebas o qué si vamos a una carrerica va a sintunear de momento vale lo vamos a usar sin tunear de momento a ver cómo se porta una carrerita cercana sin tunear o lo tuneo a tu pez ha hecho por tunearlo hostia hombre lo tuneo venga vamos a tunearlo vamos a tunearle tío que te gusta mucho correr te gusta mucho pero va a tener un ferrari ahí sin tunear bueno pues entonces lo que vamos a hacer hacer aquí una prueba de velocidad en este vídeo tuneo y prueba de velocidad y la carrerita pues la hacemos en tu vídeo tío vale del ojo quieres que me ponga mi ferrari tuneado tu ferrari tuneado pero si tú vas a estar tuneado yo quiero y tuneado en la oportunidad de tú en 488 gtb o gtb mejora hay muchos suscriptores que me están diciendo que mejore yo el coche y yo les digo a los suscriptores que es que no sé hacerlo como lo hace esta gente tío es que hay gente que los tuneos lo hace genial o sea pero genial y yo pues no sé no sé el otro día me puse a tunear uno para esta gente cuando tiene tanta popularidad y tanta cosa vale este ferrari lo tengo yo en tracción total max x class eso qué significa tío epic pues maxeado a la clase x a 999 vale el best el fx x1 el grip grip será de agarrar no de agarrar sí pero van todos igual tío van todos igual goliath está para hacer la corea 230 millas por hora cada uno le pone un nombre pero si veis el tuneo es prácticamente el mismo 230 millas por hora 370 sólo pues hoy te parecerán poco aquí en este juego sí en la verdad no pero en este juego sí 1309 me estoy fijando como son todos iguales me estoy fijando en el peso del coche en el peso del coche no todos no todos son iguales yo te digo que hombre todos dan la misma la misma historia tío qué es esto que estoy que está pasando qué raro esto tío max s2 class a este porque lo puedes tener por una clase o para otra no qué es esto estoy en un sitio papá que se me ve en las sombras de color azul hay algún bug por ahí de este es lo tuneo clase x o clase clase x tío clase x vamos a lo que cuesta yo lo del tuneo me gustaría aprender a tunear la verdad pero cuáles que tiene muchas cosas y es bastante difícil no es como no es tan fácil como la gente cree es que no es sólo comprar piezas tío es que vas comprando piezas y al final siempre te vas para la derecha a comprar la más cara claro y tiene que comprar la mejor no no la más cara porque te imagínate que compras un doble turbo pero luego en el tuneo te va mejor con un turbo claro y eso pues yo no lo sé yo no lo sé y eso lo sabe el que sabe a él que el que está usando este juego mucho tiempo y lo hace bien vaya ya no hace para otra vez de la sesión estamos teniendo problemas ayer y hoy con el tema ese voy a intentar a unirme a ver me ha tirado mi fuera porque me dice error con es que es que va va genial va genial esto tío se ha perdido la conexión con esta mente yo buscando una sesión anoche tuvimos problemas en el vídeo que subió braster el juego el juego va a regular mira te voy a pasar una foto vale algo para que le enseñes tú en tu vídeo de cómo se ven las sombras de mi juego vale vale tengo que abrir whatsapp tío parece que tengo nuevos neones enseña el coge el móvil sabe y enseñar la foto a la cámara vamos a verlo vamos a verlo parece que llevo neones de colores tío te lo digo así tío espera te voy a ponerle así así se ve ahí no sé si no sé cómo se verá se ve la estoy subiendo un poco porque se refleja la pantalla a ver si lo pongo a ti se ve como azul abajo del coche sí siempre que estoy pasando por el túnel y lo veo todo de color azul tío bueno nos ha unido ya o no pareces es que no pero estoy uniéndome yo no te unas vamos a ver cómo va el ferrari ay que lo he rayado tío vale ya estamos bien 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 ah pues ha entrado rapidito ahora tío es que pero de lo malo sí ojo lleva una luz atrás tío en el en el culito como si fuera un fórmula 1 macho si mi mi ferrari también lo lleva está todo guapo bueno nos vamos entonces a la autovía o qué si estoy aquí ya a ver qué rápido eres tío yo aquí esperando te me cago en el tío me cago en el tío vamos a ver qué pasa rápido esto no tarda nada los viajes rápidos ahora van a tope van a tope van a tope de verdad que tú no ves ninguna sombra azul tío yo no si a mí me iba bien el juego hasta ahora si vete al carril contrario que podamos darle caña no si ya estoy qué ha hecho romper la valla tío hombre no y ahora la piso yo y pincho no esto no ¿te has puesto tracción total? pues no me he dado cuenta tío me cago en tío ¿por qué no lo dijiste? da la pausa da la pausa cambiar coche abajo y te sale ahí tu coche sí sí vale lleva tracción total vale y es clase x clase x 9 9 9 vale el mío es S2 eh no llega al clase x vale pues cuando tú digas pues ya contamos y tiramos venga vamos a ver tírale venga 3 2 1 vamos este es como derrapa hostia como sale esa mierda ¿no? derrapó derrapó hostia eh pues mira lo tengo tuneado a tope y vas delante a lo mejor te pillo en velocidad punta después pero el tío tiene mucha aceleración eh este corre corre cuidado con ese coche cuidado cuidado te voy a adelantar porque has esquivado el coche no a ver mira el mío pilla los 380 voy 90 pues ¿cuál es? ¿cuál es? este no este no no 400 este llega en 350 tío oh 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 a ver este es el Ferrari este es el Ferrari 488 GTB que decepción me he llevado tío pues sí porque a ver salir sale como un puto tiro eh sí bueno pues habrá que buscar cargaritas bueno la verdad es que la velocidad máxima chicos es una cosa que la velocidad máxima a no ser que tenga la goleada o algo de eso mmm bueno yo creo que tampoco eh ese es el 388 dices sí 388 es chulo eh este coche está bastante chulo pero hombre a mí el tuyo me gusta mucho más sí de línea es más bonito este pero pero bueno ya habéis visto que que sea ese no sé cuánto o X no sé cuánto porque es lo que comentábamos ayer en el vídeo que eh a mí por ejemplo me da el nivel de velocidad me da el nivel de velocidad 8,3 la verdad es que no es mucha me da 10 en todo menos en velocidad sí pero pero es por el tuneo el tuneo ese está hecho para el manejo y el control y ese y este está hecho para la velocidad claro bueno buscaré otro para velocidad pero los que están mirando 8,3 era lo máximo eh entonces no sé no sé entonces un coche caro y no es tan potente en no es tan rápido de velocidad rápido de velocidad punta lo que vamos a hacer es probarlo en una carrera vale pues eso eso va a ser en el canal de braster vamos a probar pero pero antes de irnos va a tirar una rubletica especial no que venga vale tío este es un vicioso tío Dios que me encanta es un vicioso bueno vamos a echar una ruletita que le ha dado el antojo aquí a al tío braster venga rubletita especial chico te comparto pantalla que la vea mira ahí ahí comparte comparte comparto que la vea si no no tiene gracia no o que claro ahí 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 te veo te veo pero te he puesto la pantalla que no 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 déjalo 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 mala no va tampoco bueno por el ratón chico pero esto de mover pantallas para ir para acá venga esto va a ser la hostia ojo ojo al dato ojo al dato veo muchas cosas amarillas pero pero no madre mía yo creo que una ruleta muy lamentable bueno dentro de las malas dentro de las ruletas malas que me han tocado de esas de boutique pues esta por lo menos lleva ahí un cochecito que yo juraría que lo tengo y diez mil euritos pues va por mierda mierda mierdecita 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 bueno pues me he tirado ahora me he picado si los de mi lobre te fueran de verdad no te digo yo que no hay picado me he picado tío que está cambiado para que me dicen nada para que me dicen nada de ruleta tío quiero que esta huele esta huele ahhh flipas tío 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 el amor de china aventador tío yo también lo tengo oye podríamos hacer un vídeo con ese coche no te digo yo que no ¿lo tienes? ¿tú este? sí 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 el fuerza de edición se le da a vos pique 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 bueno chicos dejamos el vídeo aquí que me voy a ver más contento que la hostia más contento que el cielo pita bueno pues ya la carrerita con el ferrari f x x en el vídeo de braster hasta luego adiós